No, 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 es muy bueno, es muy bueno, esperen, esperen, tengo que tocar la última parte con ellos, por favor, quédense, quédense, escuchen esto. Hola amigos, mi nombre es Fede Cícaro y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Hola gente hermosa, ¿cómo andan todos el día de hoy? Espero que estén preparados para un video épico, para un video explosivo, para un video hiper recontra megacriminal. Así es gente, por si no lo sabían, Jimin de BTS, más conocido como Baby Mochi en este canal, se viene con música nueva, se viene con álbum nuevo, un álbum llamado Pace, que sale el 24 de marzo de este... ¡Ah, en unos días! Así es, faltan un par de días para que salga el nuevo álbum de Jimin y estoy que... ¡Mire, estoy así! Y hoy nos dio una sorpresa, nos sacó un pedacito de lo que va a ser el álbum, por eso gente, hoy vamos a estar analizando y reaccionando a la canción Set. Me. Free. Part 2 del álbum nuevo de Jimin Fates. Ahora, desde que me enteré que va a salir este álbum, yo vengo muy hypeado, vengo con muchas ansias de que salga, más que nada porque Baby Mochi es mi varias en BTS, somos amigos y hermanos desde que nacimos, más o menos, así que tengo un poco de ansias de que salga este álbum. Y si ustedes están igual que yo, ¿por qué no suscribirse al canal? Porque yo voy a reaccionar y analizar a todas las canciones de ese álbum, ustedes ya lo saben. Así que si no estás suscrito al canal y estás haciendo muy mal, suscríbete ya que vamos a estar reaccionando a todo el álbum entero de Jimin. Pero bueno, ya está, basta de hablar, vayamos a lo que vinimos, yo acá tengo el video oficial de Set Me Free, que salió hoy, yo tengo que decirme, espero algo como Filter o como Serendipity por ser los solos de Jimin en BTS, pero nos pueden sorprender con cualquier cosa acá, así que veamos de qué se trata esta nueva canción de Baby Mochi. Big Hit Music. ¿Qué? ¿Qué? Uy, esto va a ser una locura, perdón, perdón, vamos, vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, bueno, no, esperen, esperen, esto está sacado! ¡Terrible la intro, terrible todo, terrible el video, por lo que vengo viendo ahora el movimiento de cámara de todos ellos! ¿Qué está pasando? Totalmente otra onda, no me esperaba esto de Baby Mochi, pero ni ahí. Tiene una onda muy on, ¿no? Con todas las trompetas, este sintetizador tipo braseado atrás, me encanta. El ta, 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 pa, 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 me hace acordar mucho a on, esto me está gustando mucho. ¡Oh! ¡Oh! Que duro que está el beat este Me está haciendo mover la cabeza como uno de esos mulequitos También me gustan mucho las melodías estas que está metiendo Eso está buenísimo Encima bien agudito Todos sabemos que Baby Mochi canta muy nasal Que tiene muchos agudos también Casi esta voz que siempre digo que tiene Esta voz femenina casi sonando a una mujer Que tiene el esto es muy curioso Porque me hace acordar mucho a Michael Jackson Pero después mezclado con todo este estilo que es buenísimo Así que hasta ahora me está volando el moño Hasta ahora me está volando el moño A ver sigamos Me encanta el baile este todo de negro que tienen Y con razón se me pegó esa melodía que está cantando ahora Porque es la melodía del estribillo O sea está todo pensado Fíjense ustedes Esta melodía I set me free I set me free Esa melodía la escuchamos antes en el verso y se me pegó enseguida Resulta ser que es la melodía del estribillo La agarraron y la pusieron en el estribillo Bien, bien, buenísimo, buenísimo Ahora voy a estar todo el día I set me free Es una locura También me gusta mucho la estética del video Ellos todos de negro con unas pantallas tipo blancas atrás La coreografía estallada La verdad que me está gustando un montón I set me free I set me free Ahí viene un coro atrás Oh, 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 oh I set me free 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 No, bueno, esperen Esto es un montón para procesar ¿Cómo hago yo? O sea Totalmente dado vuelta El segundo verso Como debe ser No tiene que ser toda la canción Igual te aplaudo Padre Totalmente es otra producción Otra producción En lo vocal En los efectos que le ponen en la voz Totalmente otra cosa Lo que les venía diciendo Esto de que cantaba finito Y que todo nasal Y que los falsetes Y todo eso Bueno, tírenlo por la basura Porque se vino otro Jimin Otra faceta de Jimin En el segundo verso De esta canción Es así La voz súper comprimida Súper procesada Después ahí atrás Como una voz robótica Haciéndole No sé bien qué decía esa parte Creo que enemy Enemy Una cosa así Pero esa voz Esa voz que seguramente Debe ser su voz Pero procesada De totalmente de otra manera Debe decir Enemy Ahí cambió el fraseo Totalmente a lo que venía haciendo En el primer verso Como más clavado Y menos cantado Como gritando algo Pero bueno Son tan notorias Esas cosas Que me di cuenta De todo esto En los primeros segundos Del segundo verso Lo voy a poner otra vez Para que vean ustedes Y presten atención A todo esto Que les estoy diciendo Porque está ahí Escuchen ¡Jabura! Sí, está todo tatuado Ahora Siempre terminando En este motivo No, bueno Me encanta mucho Como entra este sintetizador Que les dije Del principio Es una locura ¿Saben qué? Lo vamos a tener que copiar Espérenme Dame un segundo Chicos Por favor Escuchen esto Yo creo que este sintetizador Es lo más cercano Que pude encontrar Al sonido Que estoy escuchando En esta canción Y recuerden Que si quieren Las partituras Para tocar Lo que estoy tocando Yo en este video Y para tocar Esta canción En la guitarra La pueden conseguir En nuestro Patreon Así que si quieren Y pueden apoyarme En Patreon Vayan allá Que tenemos muchas sorpresas Contenido extra Hacemos vivos mensuales Hacemos de todo Así que los espero allá Les dejo el link Por acá abajo Y también lo van a tener Anclado en el primer comentario De este video A ver La canción está En do menor Pero lo que hace El sintetizador este Es tocar la nota Raíz de cada acorde Yo tratando de sacarlo De oído Sé que los acordes son Do menor Un sol sostenido mayor Un fa mayor Y un sol mayor Y después vuelven al do Es decir Sería una especie De bajada De do a fa mayor Y después subiendo Unos acordes Pero es una bajada en sí Entonces si lo tocamos Como lo escuchamos En la canción Le subimos una octava acá Y esto suena así Carajo Vamos a escucharlo Una vez más En la canción Y por ahí A lo último Me meto a hacer Un par de cositas Ahí Quién sabe Veremos Veamos Escuchan Ese oeo atrás Oeo Oeo No, no El video parece una película Suéltelo Suéltelo Ah bueno Está todo de blanco ahora No, no, no Es muy bueno Es muy bueno Esperen, esperen Tengo que tocar La última parte con ellos Por favor Quédense, quédense Escuchen esto Es muy bueno Um Um Uh 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 ¡Gracias por ver el video! Bueno amigos, hasta acá llegamos con el video de hoy, espero que les haya gustado esta reacción, este análisis que le hicimos a este temazo de Babymochi, la verdad que la estalló. En serio, me gustó mucho esta canción, creo que el álbum se vino y con todo, después de escuchar esta joyita, nada que ver a lo que yo me esperaba de Babymochi. Vino con una onda más malo, con una onda más música, no más musical, siento todo. Mucho juego con su voz, mucho juego con la producción y con el video, más que nada, no, 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 me voló la cabeza. Si les gustó el video, ayudenme con su me gusta y suscríbanse al canal y recuerden que vamos a estar analizando casi todo el álbum de Babymochi, así que lo van a ver acá. Pero bueno gente hermosa, quedé cansado después de esta reacción, la verdad que las canciones así que me gustan mucho, me agotan. Así que hasta acá voy a dejar el video de hoy, como les digo siempre, cuídense mucho y los amo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo el amor y apoyo que me dan siempre. Y nos vemos en un próximo análisis y video. ¡Adiós!